La valiente prensa alternativa dice la verdad a todo el mundo, nuestras redes sociales, nuevas pincheras, luchando por justicia. Está ahí las noticias, vámonos, vámonos con otras noticias porque la verdad hay un videito por aquí que encontró en las redes que le canta a las 40 a la Mari Carmen Alba, porque a esta señora la acaban de premiar, la han condecorado, pucha, increíble. O sea, esta señora se dedica de minuto uno a conspirar para vacar a Castillo, hace reuniones en el hotel este de Miraflores, muy interesante, Casa Andina, no sé, no me acuerdo qué nombre es ese hotel, ¿no? Para conspirar contra Castillo, y ahora le dan la condecoración allá, o sea que en Perú las condecoraciones se le da a los golpistas. Interesante, pero vamos a escuchar lo que este ciudadano le dice a la señora Mari Carmen Alba. Mari Carmen, todos te conocemos públicamente, hemos visto desde el principio de este gobierno que eres una persona bastante desagradable, déspota, racista, con malos modales, persona que le gusta presionar a sus compañeros para que hagan lo que a ti te viene bien, para lo que le viene bien a tus amigos. Te has creído la dueña del Congreso, no lo eres, estás de paso, eres un ave de paso. Y te jactas ahora de que eres defensora de la democracia, y que gracias a gente como tú, el Perú viene en democracia. Te recuerdo que la última vez que te hemos visto, prácticamente avasallando a tu compañera para que vote en el Congreso a favor de las dos cámaras, te recuerdo que hace un tiempo con el presidente Vizcarra, dijimos no a las dos cámaras, no a la bicameralidad, dijimos que no. Y tú, ¿te haces llamar demócrata, te haces llamar defensora de la democracia, cuando no respetas el voto popular, cuando no respetas el referéndum popular? Dijimos que no. Y gente como tú, otra vez está en lo mismo, perdiendo el tiempo. En cosas que ya están definidas, en cosas que ya supuestamente, ustedes han entendido que el pueblo no quiere dos cámaras. Entonces, la pregunta es, ¿de qué democracia hablas? ¿Qué democracia es la que tú defiendes? Porque ya nos hemos dado cuenta que no defiendes la democracia que el pueblo necesita. Defiendes una democracia donde no hay justicia para el pobre. Defiendes una democracia donde los acomplejados aplauden, se sienten orgullosos de ver una película donde un transforme habla en quechua. Pero esos mismos orgullosos, esos mismos acomplejados, terruquean al hermano que habla quechua en la puna. Terruquean al hermano de puno que habla quechua. Porque simplemente es serrano, no es un transforme. ¿De qué democracia me hablas, Mari Carmen? Aquella donde el acomplejado, que se siente superior, dispara, balea. Amigos, ahí estoy poniendo el link, el link justamente donde sale este hermano. Ahí tienen, ahorita el link lo acabo de poner, donde está el hermano hablando de este, de esta información, ¿ya? Para que lo hagan viral. Es Facebook, ahí lo tienen justamente, acabo de ponerlo en la pantalla para los que quieran visitar. Denle un saludo a mi parte, a nuestro hermano. A ver si lo invitamos a gente de noticias, porque tiene las ideas bien claras, articula muy bien. Y la verdad que todo nuestro saludo, nuestro respeto al hermano que no sé cómo se llama, pero que lo ha encontrado por las redes. Amigos, ahí está. La puerta de su vecino y no pasó nada, que sigue libre. Aquella democracia donde una chica atropella a tres jóvenes y por tener un apellido extranjero, sigue libre. ¿De esa democracia me hablas? No, Mari Carmen, las cosas no son así. No tienes ni idea de lo que es democracia. Democracia es respetar el voto popular. En democracia caben todos. Rojos, azules, amarillos, verdes, todos. No solamente la gente que a ti te gusta o tus amiguitos. Caben todo. Y lamentablemente en Perú se ha perdido lo que es el tema de la política. En Perú se hace negocio. Solamente se lucha por los intereses de gente como tú, de partidos como el tuyo. No hay de izquierda ni de derecha. Los izquierdistas, los supuestos llamados izquierdistas, son los vendidos. Y los últimos vendidos han sido esos dirigentes de los licenciados de las Fuerzas Armadas que se han vendido a este gobierno. Que van por la vida de pobres, de progres, y cuando le ponen un sol en la mesa se tiran al suelo. Se venden. Esos no son izquierdistas. Esos no son izquierdistas. Esos son vendidos, muertos de hambre. Por eso siempre he dicho en Perú, no hay derecha ni izquierda. Hay delincuentes y hay víctimas. Eso es lo que hay. Y esa es la democracia que tú defiendes. Y esa es la democracia que nosotros no queremos. Nunca hemos querido esa democracia. Por eso el pueblo está como está. Está mal el pueblo, pero a ti te da igual. Mientras tu gentita esté bien, mientras tu gente esté bien, lo demás no importa. Y no es así. La democracia es otra cosa. Tiene otro nivel. Un nivel de entendimiento que tú y la clase de gente como tú no entienden. La democracia y el político están para servir a los demás. No están para llenarse los bolsillos. Ni para servir a los intereses de otros, de grupos de poder. Esa es la democracia que tú entiendes. Lamentablemente hay mucha gente como tú. Pero tú eres la que más sale a la luz. Y tú eres un ejemplo de la democracia que hay ahora mismo en el Perú. La supuesta democracia, entre comillas. Pero gracias a Dios mucha gente, muchas compatriotas, ya saben de qué se trata este tema. Solamente de intereses económicos, de dinero, de plata. De eso se trata. Mira, como yo sé que tú me has entendido, voy a resumirlo para todos tus amiguitos. Mari Carmen, no tienes ni puta idea de lo que es democracia. Ni puta idea. La valiente prensa alternativa dice la verdad a todo el mundo. Nuestras redes sociales, nuevas pincheras, luchando por justicia. Valiente ciudadano, les cantó las cuarenta a la Mari Carmen Alba. Pa, 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 pa. Totalmente de acuerdo con lo que dijo el hermano. Ahí está, ya hemos puesto el link para el Facebook, para que ustedes vayan y lo visiten. Déjenle un recuerdo de 20 noticias a nuestro hermano. Bueno, otra vez nos intentan marear. Ojo, ojo. Ya optaronla con todos sus chacales. Están como perros rabiosos. Listo. Dice que ahora ya no van a matar. Dice que ahora solamente van a reprimir. ¿No? Con balas de goma, gases lacrimógenos. Vamos. Van a hacer... Pero que ya no van a disparar a matar. Eso es lo que han dicho. ¿No? Los de la policía. Bueno. Sería el colmo, pues, que después de todo el escándalo que ha habido a nivel mundial, con los informes que hay, sigan matando, ¿no? O sea, ya pues, sería ya enterrarse ellos solos, ¿no? De una vez para siempre. Sería el colmo. Pero bueno, con esta gentuza cualquier cosa puede ocurrir.